Sin lugar a dudas en la historia, no solamente de la academia, sino también en el ejercicio del derecho penal colombiano, si alguien tiene guardado un lugar muy especial es la doctora Wanda Fernández León, quien cuando se desempeñaba como fiscal superior, como abogado litigante y hoy en día, como la más destacada académica que tiene nuestro país en asuntos penales, merece todos los reconocimientos. Es por eso que los días 24, 25 y 26 de octubre, los amigos de CESCUL van a organizar el segundo Congreso Internacional de Teoría del Delito en homenaje a nuestra doctora Wanda Fernández León. Figuras como Luis Greco visitarán nuestro país en compañía de muy destacados y destacadas juristas colombianas como nuestra Joana Giraldo y nuestra querida Elena Hernández, que nos acompañan todos los viernes en hora judicial. No se pierdan este importante Congreso, toda la información está en CESCUL y quedan todos invitados. Recuerden, el segundo Congreso de Teoría del Delito, 24, 25 y 26, toda la información en la página de CESCUL.